¡Hola, truqueros y truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo una novedad que se la vi a otra youtuber y me entró esa curiosidad de decir, ¿eso que me estás diciendo es verdad? Entonces decidí pedirlos y hace unos días pues ya me han llegado y ya lo habéis visto en el título, pero antes, brevemente os voy a comentar una cosita antes de empezar el vídeo. Bueno, lo que quiero comentaros es, más bien de comentaros es pediros disculpas porque ustedes sabéis que yo antes pues contestaba todos los comentarios y de hace un tiempo para acá pues que no me da tiempo o me han pasado una serie de cosas que han hecho que se me vayan acumulando y acumulando y pues no de abajo a contestar. Brevemente, como bien sabéis, hace unos meses pues como que a mi entorno han pasado diferentes cosas que poco a poco ya lo estoy como administrando, mi cabeza me está como, ya se está poniendo como un poco en su sitio pero cuando pasó todo de golpe pues después me descoloco un montón, como fue la pérdida de mi abuela que ya lo sabéis porque lo he compartido con vosotros, también tuve que por una cosa externa de un día para otro tuve que cerrar mi negocio, que iba tan bien, después de buenas a primeras me veo cuidando a mi abuelo mañana, tarde y noche y muchas cosas que yo las he compartido con vosotras y en esas medias también se encuentra YouTube y se encuentran ustedes tenía un montón de vídeos grabados y he ido editándolos y casi a diario pues había un vídeo entonces ¿qué pasa? yo subía un vídeo, iba pasando, el otro día se veía el otro y se me han ido acumulando muchísimos comentarios entonces yo pues eso, básicamente he pedido disculpas y os voy a proponer un pequeñito trato y ya no me enrollo más pues mi trato es que a partir de este vídeo voy a intentar ya comentar todos los comentarios y de este vídeo para atrás pues no voy a contestar a los comentarios me vais a disculpar pero es que son muchísimos, de muchísimos vídeos los que me hayáis hecho preguntas en concreto o lo que sea, sí los he estado comentando y ustedes sabéis, la que me habéis escrito estos días atrás que habéis tenido contestación a los comentarios entonces pues vamos a hacer ese pequeño trato desde este vídeo en adelante pues voy a intentar de comentaros pues todos los comentarios como siempre ¿vale? y bueno, corramos un pequeño velo hace como una semana recibí este paquetito que aquí está mi dirección, es un paquetito pequeñito y ya habéis visto en el título que pone labiales en polvo así que lo primero que vamos a hacer que ya que sabéis de qué va el título vamos a abrir la cajita y vamos a ver el producto el producto viene así yo pedí dos que son diferentes tonos de lo que a esa chica le vi y esto es lo que viene en la cajita y viene una tarjetita del vendedor que de todas maneras los enlaces de estos dos que yo tengo os los voy a dejar abajo en la cajita de información vamos a abrirlo los labiales en polvo pone Lipower es de la marca Rirre yo he cogido este que es el Fashion Red y este que es el Sugar Rose se presentan en este botecito de aquí y os voy a hablar un poquito de él para daros un poquito de información antes de hacer las pruebas y todo eso esto por lo que se ve es un producto bastante novedoso y revolucionario por las redes sociales ya sabéis que Instagram siempre está repleto de novedades nada más que hacemos ver constantes fotos de todo lo que va saliendo nueva de las chicas, de aquí y de allí y como yo curiosa de la belleza que soy pues me encanta probarlo todo como bien os dije esto no me lo he inventado yo ni lo he descubierto yo se lo vi a una youtuber que yo sigo hace tiempo que quizás ustedes también la seguís es bastante famosilla y lo sacó y os dije es verdad lo que me estás contando o te han regalado el producto y estás diciendo que esto es lo mejor que hay tengo que probarlo ya sabéis las que me seguís hace mucho tiempo que cada vez que viene productos raros o cosas así siempre os digo que cualquier día se me va a caer la cara cacho de probar cosas que que vienen de no sabemos dónde pero yo en este caso dije si yo que te estoy viendo a ti que eres una youtuber ya bastante subidita y te veo así estilo pijita y tan delicada si tú lo echas tú y no te ha pasado nada pues nada lo tengo que probar vamos a hablar un poquito de este producto que a mí no me lo ha regalado nadie que lo he comprado yo hoy os lo digo estos son productos coreanos ya sabéis que yo soy muy fanática de los productos coreanos es decir siempre estoy con mascarillas probando limpiadores y cosas porque veo que realmente son eficaces también os digo que yo los productos coreanos siempre los he comprado de alguna web que hay por aquí por España en Sephora en Primor nunca he pedido cosas de eBay y eso porque me da un poquillo de reparo porque por ejemplo a ti te pasa algo tú te lo echas y vas a Sephora y dices oye esto me ha pasado con este producto y ya Sephora pues ya te dirá lo que sea pero tienes un sitio donde ir pero sin embargo si lo compras por eBay directamente que el hombre o la mujer que te lo venda pues te dirá y yo que quiere que haga ven y me buscan ¿no? el dato curioso es que esto siendo un labial en polvo pues te promete que te deja los labios hidratados sedosos nutridos durante todo el día nada más escuchando las cosas parece que esto es un labial perfecto así que se supone que esto te deja los labios hidratados durante todo el día sin que te salga pues grietas los típicos pellejitos de sequedad yo según he leído se supone que no son de larga duración sino que se mantiene pero que al cabo de algunas horas comiendo bebiendo y todo eso que la muchacha los puso a prueba pues solamente se fue lo que es pues donde es en el área de la mucosa que es donde se suelen ir todos los labiales o casi todos los labiales tiene un precio de 5 euros con 38 pero os tengo que decir que estos son son exactamente de los mismos links que esa youtuber dejó porque yo no me fiaba ni tampoco me puse a buscar en otro vendedor que los tuviera no me fiaba mucho y yo dije yo quiero los que tú te estás utilizando que sé que a ti no te han hecho mal y bueno se supone que esto tú lo abres que vamos a abrirlo ahora mismo aquí con vosotras y viene así como un aplicador de brillo ese polvo se supone mira que se supone que cuando tú lo aplicas se vuelve labial aquí abajo no sé si esto va a enfocar tanto pone que trae 1,8 gramos y me voy a echar también un poquito de bálsamo labial que por cierto un beso a mi bombón relleno una prueba aquí del sugar rose la verdad que es súper curioso que de cómo estando en polvo lo aplica pero vamos no importa que no lo apliques con esto porque antes yo me lo he aplicado aquí con el dedo y se vuelve igualmente cremoso y también vamos a probar el fashion red este es el sugar rose y este es el fashion red yo sinceramente los dos colores los veo igual este es el fashion red y este es el sugar rose este se supone que debería quedar rosa y este rojo en el en el tarro se ve este que es el rojo más pigmentado que este me voy a aplicar primero el fashion red tengo que decir que con una capa pues como que se queda como un poco como a parches ¿no? entonces para que se quede el color muy intenso tienes que dar varias varias veces tengo que deciros que el aplicador no es muy cómodo porque será que ya se acostumbran de pincel o lo que sea que se me viene como muy cortito ¿no? el tapón es demasiado que se resbala cuando lo aplicas pues te da sensación como de fresquito pero mira con otra pasada mirad el de arriba tiene dos pasadas y el de abajo una y ya con dos se ve que cubre bastante es decir que mate no es aunque la sensación sea seca pero si os veis si os dais cuenta no queda como aspecto mate mate sino que queda como un poco satinado me voy a retirar este que es el rojo y vamos a probar el rosa y ahora vamos a probar el sugar rose me voy a aplicar un poquito más de bálsamo esto se supone que queda como rosa fucsia pero sinceramente queda como rojo coral un poquito anaranjado pero vamos que esto en mi tierra es rojo así que no le encuentro pues prácticamente diferencia ópticamente pues nada sabéis que os digo que lo voy a poner a prueba la que me seguís por el nacha ya sabéis esto que es bueno esto es un bolsito de primar pero lo que va dentro hola de nuevo para ustedes ha pasado un segundo pero en realidad unas 5 horas y este es el resultado y os tengo que decir que he bebido agua y bastante porque hace un calor que no vean desde que me fui que os grabé antes si os dais cuenta ya pues está un poco más oscuro no sé si lo notáis porque aquí hay muchas luces pero desde que me fui que os dije que me eché el rosa que se supone que era rosa hasta ahora pues han pasado unas 5 horas todavía nada ha llegado y esto es lo que ha quedado voy a coger un algodoncito y vamos a a quitar esto para quitarlo entero para que veáis pues que sale de una vez y todo eso os tengo que decir que no me ha resegado el labio pero a mí me ha pasado nada yo he estado constantemente pues mirándomelo y a la hora de echar los currículum y todo eso los tenía muy bien así y bebiendo agua también lo único que en esta zona de la mucosa pues se fue un poquito de todas maneras yo llevaba rubywood de mac en el bolso pero no no lo he querido aplicar porque lo último que hemos hecho ha sido digamos merendar en una cafetería y ya no me importaba pues que se me cayera del todo que ya venía directa para casa y lo que quería grabar era el resultado no son para nada fijos al cabo del tiempo pues se van yendo así que es cierto que no se seca los labios tienen un precio de 5,38 donde yo los compré en el link donde yo los compré y esto me ha tardado como entre 15 a 20 días ya sabéis que todo lo que pedimos a Ebay al Express etcétera suele tardar mínimo mínimo un mes con suerte a los 15 días pues puede ser que lo tengan en tu casa mi opinión no son del todo malos tampoco son una cosa muy buena si lo queréis comprar para probar compraroslo pero sinceramente habiendo en el mercado labiales super fijos y más o menos por ejemplo el 01 de Sephora es super fijo 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 y queda muy pigmentado y eso con el paso de las horas no se os va a quedar y ya os digo que habiendo en el mercado o en tiendas que podemos ir ahora mismo a por él es esperar un mes para esto que al fin y al cabo se va yendo con las horas pues por lo menos hemos probado que lo que decía la chica en el vídeo pues era verdad lo único que me ha chafado un poco ha sido que como bien veis he comprado unos rojos y unos rosas y no tienen diferencia ninguna los dos prácticamente son rojos que abajito lo tenéis todo que muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que os mando un besito muy grande que yo siempre pues agradezco pues que estáis ahí brindándome vuestro apoyo que si me queréis seguir un poco más a diario ya sabéis que está Snapchat que estoy por ahí siempre por ahí pues os doy adelanto de cositas que me llegan y todo eso en mi Instagram donde pongo mis fotos artísticas que abajo tenéis dejamos todas las informaciones sobre nuestras redes sociales y todo eso y nada solamente me queda decir que espero que os haya gustado este vídeo pulsáis este botoncito colorado que está aquí abajo y así pues me motiváis más pues a que vaya buscando cositas y novedades para traerlas y enseñaros y nada yo creo que ya no tengo más nada que deciros que crucemos los dedos para que todos los sitios donde está el currículum me llamen y nada que os mando un beso muy fuerte para todos y para todas y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo ¡Chao!